Muy buenos días chicos y chicas de segundo básico, espero que estén bien allá en casita pues hoy tenemos nuestra primera clase de curso de tecnologías del aprendizaje y la comunicación o sea computación de este segundo bimestre, o sea, pues ahorita pues ya la mayoría pues ya está regresando de las vacaciones de Semana Santa y pues por lo tanto tendremos nuestra primera clase así mismo pues adjuntado nuestra actividad para hacer en el folleto y la actividad de portafolio como bien sabe estamos trabajando siempre con la plataforma de Classroom y pues lo estaré promoviendo para que a las personas que todavía no están en Classroom ya que todos debemos de trabajar por medio de esa plataforma, sea tal sea la situación se tiene que trabajar solo por ese medio, entonces pues el día de hoy pues tenemos nuestro tema y el tema es el siguiente, utilización de iconos, o sea, barras de herramienta hoy conoceremos un programa muy útil de la familia de Microsoft Office y pues el programa se llama PowerPoint, muy conocido para cada uno de ustedes y para algunos pues hoy lo vamos a conocer y cuál es su función directamente parte de esto, en esta unidad del segundo bimestre pues vamos a tratar la manera de realizar presentaciones apoyándonos por medio de las tecnologías, herramientas que ya existen hoy en día para realizar una exposición entonces para eso vamos a necesitar el programa de PowerPoint, otro programa de la familia de Microsoft Office o los programas de oficinas, pero en sí que es PowerPoint dice que es un programa que puede utilizar para realizar presentaciones en las cuales puedes incluir animaciones 1, texto, 2, imágenes, 3, videos y muchos más, 4 dice en esta lección principalmente reconocerás cómo está compuesto tu espacio de trabajo y pues acá más abajo en el folleto pues traemos una imagen de la interfaz de PowerPoint 2016 y pues cuenta con 11 partes la ventana de PowerPoint y una de las primeras partes donde está aquí señalizada pues es la barra de herramientas de acceso rápido que es la que se encuentra en la parte de arriba barra de herramientas de acceso rápido ahí se incluye lo que es el icono de guardar, el de atrás, el de deshacer y rehacer y el icono para proyectar las diapositivas y uno para minimizar lo que es nuestra barra como número 2 tenemos la barra, la pestaña, perdón, pestaña de archivo pues la pestaña de archivo pues esta que está aquí, vean, no estáis archivo es la pestaña de archivo ya que si le doy clic acá me va a desplegar un menú como tercero tenemos la cinta de opciones la cinta de opciones es todo esto la que remarca la línea azul que comienza desde acá hasta acá, no está la cinta de opciones todo esto es la cinta de opciones 4 tenemos lo que son la cuenta de Microsoft pues en el número 4 aquí va la cuenta de Microsoft hoy en día pues en PowerPoint todos los programas de paquete de oficina se puede ya lo que es sincronizar por medio de una cuenta de Microsoft que sea de Outlook o Hotmail para poder guardar nuestros documentos o presentaciones en nuestra cuenta o sea en la nube también tenemos lo que es el número 5 la parte número 5 que es indicar que sería la parte que está acá esta parte que vamos a ver para qué nos va a servir esto donde dice indicar tenemos también lo que es la parte número 6 que es la parte de navegación de diapositivas la número 6 parte de navegación de diapositivas que es esta barra de acá en donde nos vamos a poder navegar el número de diapositivas con la cual contamos desde la primera, segunda, tercera hasta las diapositivas que vayamos a agregar número 7 tenemos lo que es el panel de diapositivas y el número 7 pues el panel de diapositivas pues es esta hojita si es esta interfaz, esa hojita en donde vamos a trabajar nosotros en nuestras diapositivas como tal verán esta hojita en blanco que podemos ir configurando y poco a poco pues iremos viendo todo como se hace luego tenemos como número 8 tenemos número de diapositivas que es aquí la parte de abajo aquí en la parte de abajo me muestra cuántas diapositivas tengo en sí puedo tener desde una diapositiva hasta las que yo necesite y por medio de la navegación pues me voy a dar cuenta en qué diapositiva me estoy posicionando por medio del número de diapositivas en la parte de abajo luego tenemos como número nuevo tenemos lo que son las notas que son acá notas que uno puede agregar a cada diapositiva como mensajitos notas, recordatorios en cada bolsa o correcciones para eso nos sirven las notas interfaz, espacio de trabajo de PowerPoint sí también tenemos lo que son lo que son modo de visualización el modo de visualización pues es ésta que está acá el modo de visualización tenemos desde la vista de diferentes tamaños de diapositivas como queremos visualizar nosotros nuestra nuestras vistas si no hay modo tipo libro de cuatro diapositivas o una o tipo presentación y por último tenemos lo que es el zoom el zoom pues su nombre lo dice pues zoom donde podemos hacer nosotros nuestra diapositiva mucho más grande o mucho más pequeña sí entonces venimos acá vamos a conocer así rapidito les decía que para el programa de PowerPoint pues necesitamos darle clic al botón de inicio todos los programas y buscamos donde dice Microsoft Office o en este caso si no aparece por acá les va a aparecer por acá sí aquí tiene que aparecer nuestro programa que se llama PowerPoint y le damos clic la otra forma más rápido de buscar el programa es dándole clic al botón de inicio en la lupita que está aquí abajito escribimos la palabra PowerPoint sí y le damos enter y pues ahí nos va a abrir el programa de PowerPoint con su ventana normal sí tenemos acá del lado izquierdo todos los archivos recientes que he que he trabajado sí los recientes que he abierto luego me tira acá pues un panel en donde me tira diferentes tipos de plantilla que más adelante lo vamos a ir viendo pues la clase de hoy es conocer la interfaz de PowerPoint entonces acá me aparecen muchas plantillas yo puedo elegir entre una de ellas hay más también para buscar pero en su caso pues voy a elegir una una presentación en blanco para explicar lo que es la la ventana de PowerPoint entonces acá ya tengo mi ventana de PowerPoint lo que les decía hace rato es que lo explicaba donde tenía también lo que es el archivo en la pestaña de archivo un menú que está por aquí aparte sí tenemos también nuestra nuestras diferentes cintas de opciones que por ejemplo PowerPoint cuenta con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bueno son ocho en sí ocho cintas de opciones por ejemplo tenemos la cinta de inicio la cinta de insertar la cinta de diseño la cinta de transiciones la cinta de animaciones la cinta de presentación con diapositiva la cinta de revisar la cinta de vista entre otros entonces para qué me sirve PowerPoint les decía que PowerPoint nos sirve para realizar presentaciones o sea exposiciones cosa que ustedes hacían cuando estaban en primero básico o tal vez en sexto primaria o quinto a veces su maestro les decía que tendían que realizar un cartel y que tenía que pasar a exponer les daba un tema y ustedes pasaban por medio de un cartel con medio de dibujos letras pasaban a exponer y el cartel les servía como guía pero ahora aquí en el programa de PowerPoint es todo lo contrario lo contrario al sentido de que ya no vamos a usar algo físico sino que acá vamos a poder crear nuestras diapositivas digitalmente y pues algo muy importante de PowerPoint es que nos ofrece la variedad de cosas como por ejemplo agregarle lo que son textos animaciones, imágenes, videos, efectos de transición, efectos de animación y agregarle sonidos también entonces esto es lo bonito de PowerPoint es que podemos crear nuestras presentaciones ¿y para qué no sirven las presentaciones? pues simplemente para realizar una exposición hoy en día la mayoría de personas que realiza exposiciones pues realizan sus presentaciones para casi luego pues presentarlas al público en general y bueno y regresando acá al folleto regresando al folleto dice la primera actividad recuerden esto ya va a estar posteado en Classroom para realizarlo en esta semana recuerden aquí aparece en la parte de abajo muy importante en la parte de abajo de nuestro folleto voy a ir hasta abajo les va a aparecer un cuadro donde va a decir el valor de cada uno de cada actividad por ejemplo acá dice tarea, esta es la tarea de portafolio o tarea para hacer en casa dice acá tengo esto y dice el valor y también dice el valor del folleto completo con todas sus firmas que son tres puntos o sea que si usted en la fecha que se le corresponde no entrega esa tarea si la entregan esta semana pues les va a valer dos puntos yo voy a estar entrando a Classroom y les voy a asignar esos dos puntos a la persona, los alumnos que entregaron la fecha que es sin ninguna excusa ya que por eso tienen varios días y para las que van a recibirlos como pasó el semestre pasado que hay algunos recordándole ahora ya no lo voy a hacer, bueno siempre les voy a decir nada más pero le va a tener una nota de un punto o sea la mitad y así mismo también para los que no quieran usar Classroom pues también hay puntos de actitud en al en declarativo, lo que es actitud en al, pues aquí pues hay la responsabilidad la responsabilidad pues de entregar las tareas a tiempo y también la responsabilidad de utilizar la plataforma de Classroom, entonces aquí pues si ustedes ya saben por qué salieron bajo punteo ya saben por qué, porque no están entregando la tarea a como se debe aquí está el informe de cuántos puntos vale cada uno y pues este bimestre pues va a costar de 30 puntos, 15 de procedimental, 7 de actitud en al y 8 de declarativo entonces tenemos acá entonces nuestra primera actividad, esta es para hacer en el folleto recuerden que esta actividad es para la acumulación de los tres puntos al final de terminemos el folleto, ejercicio, eso lo hacen en casa, dice realice un cuadro comparativo sobre las diferencias entre realizar exposiciones utilizando carteles solamente verbales y apoyándose con el programa de PowerPoint entonces en este cuadro pues ustedes va a escribir acá comparar cómo sería realizar una exposición solo usando un cartel cómo sería exposición realizándolo sin ningún cartel, sin apoyo de nada cómo sería la diferencia y cómo sería utilizando diapositivas con una presentación utilizando imágenes, videos y exponiendo el tema ustedes lo van a escribir en esta parte de acá de la tabla y la actividad que es la que sí tiene valor ya que muchos, algunos se confundieron con esto realizaban, le ponían más importancia a la del folleto y no hacían esta pues perdieron puntos entonces para que no vuelva a pasar se los explico tarea de zona número 1 dice valor 2 puntos para juntar al portafolio en este caso pues no sería para portafolio sino que sería para Classroom pero así mismo pues adjuntarlo también por aquello de que pasará algo como evidencia ustedes lo van archivando dice indicaciones en hojas, papel, bol, tamaño, oficio realicen un trifoliar en el cual van a incluir las características 1. Ventajas y desventajas de PowerPoint deberá de llevar sus datos completos en la parte trasera ah bueno, profe, que es un trifoliar pues un trifoliar déjenme decirle que es una hoja les voy a mostrar un ejemplo esto sería un trifoliar vean lo que tengo acá un ejemplo es donde es una hoja oficio o carta dividido en tres partes en donde tiene información sobre el tema que se está tratando en este caso pues se está hablando de PowerPoint en este caso pues aquí puede ir sus características en las hojas si no les alcanzó acá pues se pasan al otro lado sus características, sus ventajas si no les alcanzó pues puede utilizar el otro lado ya que de eso se trata el trifoliar de utilizar las dos caras de la hoja ¿si? utilizar las dos caras de la hoja informándole a las personas algo que caracteriza que caracteriza mucho al trifoliar es de que va junto con imágenes o recortes en este caso pues si usted desea hacerlo en Word en la computadora y luego imprimirlo pues lo puede realizar ahí lo quiere hacer a mano lo puede hacer a mano en un hoja oficio recuerde que tiene que llevar su nombre entonces ¿qué actividades tiene que subir a Classroom ya para esta semana? pues son las siguientes la imagen de esto que se va a trabajar en el folleto y la actividad del trifoliar de PowerPoint entonces recuerden ¿cuáles son las características del programa de PowerPoint? es una que tiene que llevar en el portafolio y las ventajas y desventajas de PowerPoint recuerden utilizar dibujos pintar, colorear su trifoliar a modo que se vea bien bonito ya que así será su ponderación recuerden ya pues acá ya se están jugando los primeros dos puntos así que realizar la tarea y pues esto sería la clase de hoy chicos entonces vamos a utilizar este programa de PowerPoint y pues la clase de hoy pues es memorizarnos las partes de la interfaz del programa de PowerPoint que nos va a servir para las presentaciones entonces esta sesión pues va a tratar de esto de utilizar adecuadamente esta herramienta muy importante y pues promover a ustedes la creatividad para que puedan realizar sus exposiciones ya de una forma distinta bueno chicos espero que les haya gustado esta primer clase del segundo bimestre del curso de computación TAC espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo